Everything for it Me doy dos palos y te pienso en medio del teteo No quieres que te vean conmigo, yo te lo creo De lejos yo te observo como arte en un museo Baby, coge el celular, que yo solo quiero hablarte De frente, tú sabes que no buceo Me tienes preso toda tu memoria, yo me siento en Alcatraz Me dijo, hablamos el martes, hace tres martes atrás Me tienes en la cabina, dedicándote letras Tú vas pa' donde sea, de seco y detrás Carabemos Corazones, no sabemos, dime por qué tú no estás aquí Ahora quemó Y cada vez que me doy, solamente me recuerda a ti ¿Qué hacemos? Yo le pregunté eso mismo y sabes lo que me dijo a mí ¿Qué veremos? Yeah, yeah ¿Qué veremos? Ni de qué, si yo sé que yo pesqué Me dijo, no somos amigos, el amor no es de tres Que mejor quedemos como amigos, antes de que Tú me cojas odio y de todas las redes me bloqueé Es que tú eres así rencorosa Cuando me dice tóxico, le digo venenosa Es tanto que ha pasado, no me cree ninguna cosa Es tanto que ha pasado, no siente espinas de la rosa Y es que tú nunca me decías nada, no soy adivino Puso un par de vuelos Por eso yo nunca opino Ya yo vi que el karma es como un remolino Yo no soy el mismo de cuando nos conocimos Carabemos Corazones, no sabemos, dime por qué tú no estás aquí Ahora quemó Y cada vez que me doy, solamente me recuerda a ti ¿Qué hacemos? Yo le pregunté eso mismo, tú sabes lo que me dijo a mí Y cada vez más, cada vez más Y cada vez más, cada vez más